Señoras y señores, nuevamente Fernando con ustedes y a continuación les voy a mostrar una 2008, es una Ford F350 que recién nos acaba de llegar. Las demás 350 DC y las 250 que habíamos tenido anteriormente ya se fueron muy rápidamente. Esta es una 2008, es una 4x4, una Super Duty de color negro, viene con rines deportivos. Llantas nuevas, es Super Duty 4x4, ideal para la playa, para el trabajo, por qué no para construcción, para la familia y algo que les quiero decir que es un detalle grande. Esta es una Super Duty F350 Ford Diesel y es 6 velocidades, o sea es estándar. Estándar, normalmente las que recibimos siempre son automáticas, pero en este momento nos ha llegado esta que tiene 6 velocidades. Que puede ser suya muy fácil, solamente si usted tiene cualquier identificación, si usted tiene un trabajo, tiene que tener un enganche para poder pagar los impuestos. El enganche lo podemos trabajar para que usted lo pueda pagar hasta en 3 meses. Puede llamar por teléfono para si tú tienes más preguntas al 408-551-8631. Mi nombre es Fernando, estamos aquí en Express Credit Motor en la 1334 al sur de la calle Primera, al lado del Dennis. No molesta, si usted no tiene en el momento el dinero para poder comprar, pero tiene preguntas, 408-551-8631. Pregunte por Fernando si usted tiene mal crédito, no tiene crédito. Una consulta con Fernando y usted sale de aquí manejando. Por ahora, nada más, que tengan un excelente fin de semana y ahí nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.